La fórmula presidencial por el Movimiento Unidad llegó este miércoles hasta el Tribunal Supremo Electoral con la documentación de ley solicitada para pedir su inscripción de cara a las elecciones del 2014. De la misma manera en que hemos recibido a todas y cada una de las fórmulas anteriores en las mismas condiciones y con el mismo propósito, este tribunal les da la más cordial bienvenida y bueno, les dejo el uso de la palabra para que expresen su intención y hagan entrega de la documentación correspondiente. Elías Antonio Saca y Francisco Laine dijeron estar listos para la competencia electoral. Y por supuesto que estamos felices, muy optimistas, creyendo en la democracia salvadoreña que tiene ya una buena cantidad de años de florecer como democracia, creyendo en la imparcialidad absoluta del Tribunal Supremo Electoral. Confío en la imparcialidad del Tribunal. No creo que es correcto de antemano faltar el respeto a una institución que se ha ganado, no solo nacional sino que internacionalmente porque a mí me consta y por el tiempo que yo estuve en la OEA y el respeto que tiene este tribunal, se ha ganado un prestigio porque siempre ha actuado apegado a derecho. Ahora, será el ente colegiado el que analizará la solicitud y determinará si procede la inscripción formal. Con la petición de esta fórmula, se completa la lista de los cinco candidatos que participarán en el proceso de elecciones el 2 de febrero del 2014. A la salida del Tribunal, militantes del movimiento se concentraron como muestra de apoyo para su candidato.